¿Cómo andamos? Igual desde la casa Como ya vieron estamos tratando de trabajar con Freddy Llevando la mercancía de nosotros a su shop O el viene y la levanta Le quedamos a deber una center console De las Dark Ones I know que tengo mucha raza que me la esta pidiendo Pero esto es un pedido especial Como quiera van a seguir saliendo mas y todo eso Por desgracia no le tomé la foto A como se miraba antes El hilo madera traía ahí alrededor La miró Freddy no le gusto Siempre tengo detallitos extras que me sobran O que mantengo yo por ahí Para casos como este Reemplazarlos Y ahorita pues estamos en el proceso de la lavada Ya tenemos aquí unas piezas ahí que se están secando Y estamos con los líquidos Y este Y pues si Y este Y vamos a llevársela al shop Y vamos a ver Si nos vamos en la blue Ahí esta la blue Entonces le vamos a sacar unas placas de cartón Y vamos a ver si nos lanzamos en la azul para allá A ver como se mira allá Que anda terco de que la quiere comprar No se la voy a vender tampoco Pero a ver como se mira ahí en su shop Como ven con la azuleja Ya le pusimos el nombre también ahí En realidad le tengo algo Pero ahí dice la azuleja ahí en el video Este Y pues Pendientes a los posts Pero pues ahí tengo unos asientos en venta Y tengo otro par de asientos que necesito darle una champurreadita A los 2020 Y ahí estamos pendientes raza de lo que esta pasando Pendientes a los posts Y también no se nos No se les olvide Tirarme una esquinita Ya estamos en YouTube Estáis Gracias por ver el video. 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 Y tenemos dos más esperando tener el tiempo para limpiarlos y poderlos postear. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.